Bueno, estamos con el profesor Alfredo Burgos, profesor, bueno, no para la actividad deportiva, se vienen realizando los Juegos Evita, cuéntenos un balance hasta ahora de cómo se ha desarrollado esta actividad. Bien, Quijano en Movimiento, nosotros así es nuestro proyecto, nuestro lema, y bueno, estamos en las instancias de los Juegos Evita, ya fuimos local en la instancia de Volley Playa o Beach Volley, donde participó la Viña, Cerrillo, Rosario de Lerma, Campo Quijano, tanto en masculino como en femenino, una jornada tremenda, un día maravilloso, la cancha envidiable, la que la pusimos a punto, un lujo, la cancha de arena que tenemos en el Campo Municipal Juanillo López, quedó lista para que disfruten este fin de semana con los estudiantes, y bueno, en esta instancia subsonal clasificó en Volley masculino de Cerrillo, en Volley femenino, Rosario de Lerma, y este paso, nosotros invitamos a los deportistas de Rosario de Lerma que puedan entrenar y que puedan ser sede acá, en la instancia zonal con los Valle Calchaquí, Valle Calchaquí Alto, para disfrutar y poder aprovechar el tipo de cancha que tenemos. Bueno, continuando con actividades, el área de deportes no para, lo decíamos hace un momento, y este fin de semana también hay mucha actividad, ¿no? También hay, y seguimos, ¿no? Perdón, ¿no? Seguimos, hoy estamos, se está disfrutando la zona, la etapa subsonal de futsal en Cerrillo, ya en un ratito nosotros estamos yendo, perdón, en el carril, para acompañar a las delegaciones de Campos Quijanos, que en esta oportunidad están representados por futsal masculino por el Club Unión Huaytiquina, y futsal semenino por la delegación del Colegio 5086, Coronel Julio Sergio Chobano Víos Sandivar. Y este fin de semana lo esperamos en el Camping Complejo Municipal, porque queremos un día de disfrute sano, a pura deporte, a pura diversión, alegría con nuestros estudiantes, va a ver, va, que vole, fútbol, béisbol 5 en el Camping.